Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Museo del Niño los invita a celebrar las fiestas mexicanas con sus posadas este próximo jueves 13 de diciembre. Los niños podrán disfrutar de piñatas, flores de pascua y de mucha música. También podrán disfrutar de un mini concierto dado por el grupo Mariachi Hermosura Juvenil. Para más información de este evento, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Me despido, eso es todo por mi parte, pero les recuerdo que los espero mañana tempranito en Breves AM en punto de las 6.26. No se olvide que juntos somos Telemundo.